¿Qué es la infección urinaria? Es la invasión de microorganismos en el tracto urinario que puede iniciarse de dos formas diferentes, por el extremo inferior de las vías urinarias, es decir, en los genitales, que sería el caso más frecuente o mediante el flujo sanguíneo que compromete el funcionamiento directo de los riñones. Los microorganismos que normalmente provocan la infección son las bacterias, aunque también se puede dar el caso de virus, hongos o parásitos. Sin embargo, en la gran mayoría de casos la bacteria responsable es la llamada Echerichia coli, que comúnmente se encuentra en nuestro intestino. Causas La causa más frecuente entre los varones está asociada a una infección bacteriana persistente en la próstata. En el caso de las mujeres se presenta frecuentemente después de la relación sexual, posiblemente por las contusiones que sufre la uretra durante la misma. Síntomas Necesidad urgente y frecuente de orinar Picazón o quemazón en la uretra al orinar Enrojecimiento de la vulva y picor vaginal en las mujeres Dolor al orinar y en las relaciones sexuales Color turbio, lechoso, espeso o anormal de la orina Aparición de sangre en la orina Fiebre y escalofríos La fiebre puede significar que la infección ha alcanzado los riñones Vómitos, náuseas, dolor en el costado o espalda Eso indica infección en los riñones A menudo, las mujeres sienten una ligera presión por encima del hueso púbico Y muchos hombres sienten una dilatación del recto Es estar más irritado de lo normal Para combatir la infección orinaria La naturaleza nos ofrece los siguientes ingredientes Tres zanahorias Media remolacha o betabel Y cinco hojas de espinaca Bueno, aquí ya tenemos los ingredientes Tenemos las zanahorias Tenemos la espinaca Y tenemos la remolacha o betabel Obviamente debemos de partirla a la mitad También tenemos nuestra licuadora personal Para hacer el batido Aquí ya tenemos todo previamente picado La zanahoria La betabel Y la espinaca También nuestro vasito con agua Y vamos a empezar a mezclar los ingredientes Echamos el vasito con agua Echamos la zanahoria Bueno, aquí toca hacerlo por partes Porque hice demasiado Piqué demasiado Vamos a echar la remolacha O betabel Yo utilizo los ingredientes crudos Creo que es O se obtiene mejor los nutrientes Para nuestro organismo Y la espinaca Y la espinaca Vamos a tapar y vamos a licuar Cuando ya hemos licuado bien Cuando ya haya triturado bien Lo que es la zanahoria La betabel Y la espinaca Cogemos Y lo vamos a echar En un vaso Y esto no lo debemos de tomar En las mañanas Ya que es cuando nuestro cuerpo Absorbe más los nutrientes Sacra de los nutrientes Y lo que es la zanahoria Yo utilizo los ingredientes Y lo que es la zanahoria Y lo que es la zanahoria Y lo que es la zanahoria Gracias por ver el video.